Hola, soy María Fernández, tengo 19 años y en diciembre voy a publicar de la mano de Sara Alejandría Ediciones, mi primer libro. De nuevo quiero darles las gracias por ofrecerme la oportunidad de sacar adelante este proyecto junto a ellos, porque me hace muchísima ilusión, y el libro en cuestión se va a llamar La mujer que mató a Dios. Es un poemario donde recojo los poemas que he escrito durante estos dos últimos años y espero que os guste mucho y que lo disfrutéis.